¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Aquí estoy con mi sobrino. Vamos a poner a prueba su español. Él vive aquí en los Estados Unidos y vamos a poner a prueba su español. Ok, ¿cuál es tu nombre? Liam. Liam. Liam, ¿cuántos años tienes? Nueve. Nueve. Habla más fuerte, ¿ok? Habla más fuerte. ¿En qué grado estás en el colegio? Cuarto. En cuarto grado. Ok. ¿Cuántos alumnos hay en tu salón de clase? ¿Entendiste? ¿Cuántos classmates hay en tu salón de clase? Twenty-seven. Twenty-veinti? No, twenty-seven. ¿En español? Twenty-seven. Eh... ¿Veintisiete? Siete. Siete. Veintisiete. Muy bien. Ok. Vamos a hacer el otro video. Vamos a hacer el otro video. Gracias.